Hola, hola amigos, los saludo a Chelita 502, el día de hoy está en Nuevo Ideo, les presento un pequeño recorrido en el pueblo de Patulú, departamento de Chichitepeque, vamos a mostrarles un poquito lo que es el camino y luego parte de lo que es el pueblo. Ahora para mí es pues nuevo, acá como que están haciendo algo nuevo, creo que es una lotificación, ahora ya se encuentra todo circulado acá. Creo que va a ser una plaza la que va a haber, no estoy muy informada pero bueno, ahí vamos. Ahí viene una urbana. Bueno y aquí estamos llegando a lo poblado, ahorita pasamos una albenja que hay acá en Patibullo. Aquí va a otro bus urbano. 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 Esa va a otro bus urbano. Vale ya está. Aquí va a otro bus de ladrones, dice aquí. Ahí se encuentra también un mototaxi Sé que algunas personas nunca han visto estos mototaxis Ahí va, es uno de los transportes que se encuentran En lo que es el centro del pueblo Acá ya estamos llegando a la primera entrada Ahí seguimos, ahorita vamos a entrar por la segunda entrada A lo que es ya el pueblo Y aquí vamos ya, vamos en la calle que pasa por el parque Ahí les voy a mostrar un poquito el parque Bueno y acá está, ya estamos llegando a lo que es el parque Para acá se encuentra la municipalidad del municipio de Patulú, Xuchitepeque Aquí estamos pasando a lo que es la orilla del parque Aquí estamos llegando a lo que es el parque Aquí estamos ya en lo que es donde ponen las ventas a la orilla de las calles Acá se puede ver cómo está el tráfico Para lograr llegar a la despensa Aquí estamos pasando la entrada hacia el mercado Aquí también vamos pasando por donde está la entrada al centro comercial Ahí se pueden ver carnicerías, ventas de fruta Y ya casi llegamos a donde tengo que llegar Bueno amigos, espero les guste este pequeño recorrido Este pequeño y hermoso recorrido por lo que es el municipio de Patulú El departamento de Xuchitepeque Espero les guste y nos vemos en una próxima